¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, los saluda Ricardo Bonteagudo directamente desde la ciudad de Lima a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Bien amigos, hoy tenemos un programa bastante interesante, estará con nosotros, está ya con nosotros el congresista Aurelio Pastor y estaremos más adelante con Ángela Castillo, candidata al Parlamento Andino por Solidaridad Nacional, va con el número 12, es hija del alcalde Felipe Castillo, estará después en el siguiente segmento, como lo veníamos mencionando, don Félix Murillo, exdirector del INI, y un experto en el tema de las encuestas y finalmente conversaremos con el doctor Aurelio Ochoa Alencastre sobre el siempre conflictivo, problemático y esperado sobre todo por los sureños, tema energético y específicamente hablaremos sobre el tema del gas y la aparente frustración de la construcción del tan ansiado gasoducto andino en el corto plazo. Bien, nos encontramos entonces con Aurelio Pastor. Aurelio, muy buenas noches, gracias por estar en Hora Ocho una vez más. Es un verdadero honor tenerte en el programa. Muchas gracias a ti por esta gentil invitación y a todos los que nos siguen a esta hora de la noche por este programa. Muchas gracias. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones ha dado marcha atrás en la decisión de esas obligaciones que se iban a imponer en las encuestadoras. ¿Cuáles son las primeras impresiones que podría...? Yo lo lamento, porque yo sí estaba a favor y sigo a favor de la fiscalización a las encuestadoras. He escrito varias veces al respecto en mi columna de los lunes en el diario Correo, y he opinado también mucho al respecto, porque además de ser una función del jurado, porque está atribuida como una función del jurado la fiscalización, se requiere mucho más en el Perú a la luz de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, en donde las encuestadoras han venido sistemáticamente dando resultados distintos a lo que realmente estaba pasando, y además orientando a la opinión pública. Y yo creo que en algunos casos, inclusive decidiendo, decidiendo con sus orientaciones los resultados electorales. El caso de Lima, el último caso de Lima es el más claro. Algunas encuestadoras llegaron a señalar una semana antes de las elecciones que la diferencia que existía entre Susana Villarán y León de Flores era hasta de 15 puntos. Ahí está la encuestadora de la Universidad Católica. Y inclusive otras, como apoyo, le dieron 10 puntos de diferencia. Yo creo que eso fue determinante para que una parte de la población termine votando por Susana Villarán en una elección que se definió por menos de un punto. Entonces no es posible hoy día decir, oiga, pero ¿hasta dónde puede llegar la orientación? Mira, si la orientación llega a un punto, esa fue la diferencia que hubo en la última elección. De manera que yo sí creo que debe fiscalizarse porque tengo la sospecha de que se juega con los números, se juega con los márgenes de error para arriba y para abajo, se le da el margen hacia arriba al que uno quiere apoyar y el margen hacia abajo a quien uno no quiere o a quien quiere desfavorecer. Y eso termina presentando un resultado que no es real. Y por lo tanto creo que es importante que el Jurado Nacional tenga la posibilidad de fiscalizar, de tener acceso a todo el dossier de la encuesta realizada y de explicarle a la población posteriormente cuál es el calificativo que le da la encuesta. Si es aceptable o no aceptable, si es confiable o no confiable, ¿no es cierto? Así que esta modificación al reglamento que lamentablemente el Jurado ha dejado sin efecto permitía que el Jurado cuente con los instrumentos para poder hacer esa fiscalización. No, porque para ello necesita por lo menos la dirección del hogar que fue encuestado, por lo menos, porque si es una encuesta de hogares que es la que generalmente se realiza, ¿cómo vas tú a hacer una fiscalización si no sabes dónde se encuestó? Tú puedes decir, mira, se han tomado por ejemplo 40 muestras de Villa María del Triunfo. Bueno, dime por lo menos la dirección, aunque no me digas el nombre de la persona, yo quiero verificar si efectivamente hubo una encuesta en ese distinto. El Jurado pedía, digamos, el DNI, pedía... Sí, 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 es verdad, pero te digo una cosa, ahí también ha habido un dato que no ha sido preciso, no se ha actuado con transparencia en este debate. Las encuestadoras han señalado que ellos no iban a poder levantar encuestas si es que pedían DNI, nombre, dirección, bueno, la dirección la tienen, ¿no? Nombre, identidad de las personas, porque eso iba a generar un rechazo por parte de las personas para responder. Bueno, eso no es verdad, yo tengo acceso y he tenido acceso y tengo lamentablemente, no lo he traído acá, a fichas que utiliza, por ejemplo, apoyo cuando va a hacer encuestas y en la última parte le pide al encuestado el nombre, la dirección, hasta el teléfono. ¿Para qué? Para que puedan ser supervisados, porque no te olvides que estas empresas supervisan al trabajo de campo que hacen otros. Entonces, esos datos sí lo tienen ellos, lo que no ha querido es correr traslado o entregar esos datos al Jurado Nacional para facilitar la fiscalización. Así que, yo lamento que el Jurado haya vuelto a tirarse para atrás como lo hizo en la última elección municipal, en donde sacó una directiva que al final ellos mismos la declararon inaplicable, ahora por segunda vez. Yo no sé qué tan bien parados quede ahorita el Jurado para poder asumir la enorme responsabilidad de conducir una elección presidencial. Bueno, evidentemente este tipo de contradicciones, más allá de que se esté de acuerdo o no, no dejan bien parada pues a una institución, ¿no? Ahora, lo que sí es evidente, y lo compartimos, es que digamos se ha institucionalizado en el país desde hace muchos años la encuestocracia. El poder, digamos, que tienen las encuestadoras es indeterminado, realmente se ha visto en muchos procesos electorales. Si no se hubiese institucionalizado la encuestocracia en nuestro país, como lamentablemente ocurrió, ¿también hubiera insistido en la necesidad de estas modificaciones? No, es que lo que pasa es que no es un tema solamente del Perú. En el mundo, los poderes fácticos que existían en el pasado, que es el ejército, la iglesia, etc., han sido ya, han dejado de lado a otro tipo de poderes. Y uno de los poderes más fuertes son los sondeos. Hay quienes hablan, inclusive los especialistas, como Estefanía, que es un pensador importante español, señala que son tres los poderes fácticos más fuertes que existen hoy día. Los mercados, los sondeos y los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando precisamente de los medios de comunicación que en el Perú, como sucede en muchos países, tienen una enorme relación, inclusive intereses conjuntamente con los medios de comunicación. Entonces tenemos la compañía de sondeo, muchas veces las compañías de sondeo o las encuestadoras tienen también relación accionariada con los propios medios de comunicación. Y aquí en el Perú... No vamos a decir nombres. Claro, no vamos a decir nombres. Es el sistema el que no funciona. Así es, pero... Y Aurelio Pastor ha venido trabajando durante cinco años desde el Parlamento a través de la Comisión de Constitución por modificar parte del sistema político. Pero, por supuesto. Y eso lo hemos conversado. Así es. Lamentablemente... A verdad. No tuvieron éxito. Y además yo... No contó con el respaldo. No contó con el respaldo. Hay demasiado temor en el Congreso. Y eso le digo a la población que está a punto de elegir un nuevo Parlamento. Hay demasiado temor en el Congreso de enfrentar con sus ideas el enorme poder que tienen, por ejemplo, los medios de comunicación. Un Congreso debilitado, asustado, arrinconado por los medios de comunicación. No puede ser un Congreso. Un Congreso tiene que tener la fuerza, la convicción, la coherencia, la solidez de poder expresar... Esperemos y confiemos que el próximo Congreso sea más... Yo no sé a qué se deben los temores. Y los temores vienen cuando tú tienes algo ahí que tienes miedo que de repente pueda salir al aire. Pero de lo contrario tú pones la cara de frente y dices, estas son mis convicciones. Y por último las confronto y los pongo a debate y se someten a votación. Y si pierdo una votación, eso no significa que voy a dejar mis convicciones al costado. Y dime, a través del Twitter, alguna de las personas, a raíz de un artículo que yo escribí el domingo sobre precisamente, le puse el jurado nacional, se pone los pantalones y ahora algunos me mandaban unos mensajes un poco burlescos. Decir, bueno y ahora pues, y ahora, y ahora qué pasó, ya perdiste. Yo le respondí, le dije, yo no he perdido, la batalla continúa. Acá este es un episodio, esto va a continuar, yo voy a insistir en lo mío como debe ser. De acuerdo con el ministro Aurelio Pastor, que les recuerdo que va con el número 6 por el departamento del IPA, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Aurelio Pastor, pero no se puede negar, digamos, el valor que tienes para ir contra marea muchas veces. Muchas veces. ¿No es cierto? Muchísimas veces. Y ahora, y el tiempo es corto porque tenemos invitados interesantes que vienen después y hay propuestas importantes, interesantes, estudias también. Una muy original, muy importante, que pocos candidatos, casi ninguno diría yo en el Perú, la viene tratando. El tema de la familia. Es un eslogan muy simpático, no sé si me lo podrías recordar. Amor a la familia peruana. Amor a la familia peruana. Así es. No, o sea, se habla, por ejemplo, de matrimonio, no estoy haciendo juicios de valor, no se hace matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción de niños, se habla, en fin, de muchas cosas con relación a las uniones y a la familia, pero no se habla de la familia tradicional, de la familia cristiana, católica, normal, que ha sido la mayoría en este país, o sea, de los valores. Bueno, una de las cosas que a lo largo de la historia se reconoce como haber sido rescatado por el cristianismo fue precisamente el tema del matrimonio, ¿no? El valor del matrimonio cuando todavía vivía una época en donde el matrimonio estaba tan relativizado que se casaban entre hermanos, había relaciones múltiples, ¿no? Un hombre tenía varias mujeres, uno de los aportes importantes que empujó el cristianismo fue precisamente la unión monogámica, ¿no? El matrimonio de dos personas de diferentes sexos, hombre, mujer, para procrear una familia y para crear y criar una familia y formar una familia. Porque no te olvides, por ejemplo, que en la época de los griegos, las relaciones entre hombre y mujer eran solamente procreativas, porque las relaciones placenteras, de amor, de afecto, se daban básicamente entre hombres, ni siquiera entre mujeres, entre hombres, ¿no? Y ahí están las obras de los pensadores griegos que las van definiendo. Entonces, hoy, no, hoy nosotros nos hemos criado bajo valores distintos, creemos en la familia de hombre, mujer, con hijos, que no solamente tiene efectos procreativos, sino que involucra toda una relación de responsabilidad, de inculcar valores, de formar personas, de darle orientaciones, de responsabilizar y de respeto, que a la larga van marcando el respeto también dentro de una sociedad. O sea, uno respeta a las personas mayores, respeta a las autoridades, porque aprendió el respeto en la casa a respetar al padre y a la madre. Y eso vale en la medida en que los padres también se respeten entre sí. Yo tengo 43 años, pero tengo una familia y una relación bastante larga que empezó casi cuando era un poquito más que adolescente, ¿no? Y tengo tres hijos y naturalmente, además, disfruto mucho mi relación de familia y por lo tanto creo que es importante, en una época de tanto desorden, hace algunas semanas Alejandro Toledo metió tres temas al debate que yo sentí que afectaban de alguna manera los propios valores de la familia tradicional que tenemos en el Perú. El tema de las drogas, el tema del aborto y el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿No estás de acuerdo con ningún sexo? Yo te voy a decir con franqueza. Primero, en el tema de las drogas, creo que el... Primero, tenemos todos que reconocer que el principal tesoro que tiene una familia son sus hijos. ¿No es cierto? Por eso damos todo de nosotros, nos sacamos el alma. La gente, hasta la más pobre, hace sobretiempo, se calculea, son el futuro. Soñamos, nos proyectamos. Mi padre, que ya lamentablemente ya no está, siempre me decía una frase que a mí me marcó. Me decía, tú eres la proyección de mi vida, tú eres la continuación de mi vida. ¿No es cierto? Entonces, y eso es lo que son nuestros hijos, son la continuación de nosotros, los formamos, soñamos en ellos, a partir de ellos miramos el futuro que nos entusiasmo y optimismo. Y una de las principales amenazas que tienen en cualquier nivel social son las drogas. Las drogas están ahí, atentas, a ver cómo incorporan en los estatus más bajos, en los lugares de economía baja, está la pasta básica, la marihuana. Yo acabo de estar visitando un colegio, el Ramiro Prealé, en San Juan de Miraflores, el fin de semana, y los padres de familia me decían que lamentablemente había serios problemas de drogas en el colegio, entre chicos, chicos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que ser firmes en la lucha contra las drogas, no solamente contra el narcotráfico, también contra las drogas, que atentan no solamente contra los chicos consumidores, también contra la seguridad de todos nosotros. Mira lo que pasa en las calles, los delincuentes generalmente actúan bajo el efecto de las drogas, la niña Romina, no era el asalto al abuelo el que determinó lo que le pasó, sino fueron drogadictos que estaban descontrolados, lo que pasó con estas dos chicas en el Cono Norte, en San Martín de Porres, la semana pasada, donde un grupo de desadaptados, habiendo consumido, sabe Dios qué, las persiguieron hasta que un carro las arrolló, y lo que ha pasado en innumerables oportunidades. Yo no estoy dispuesto a conceder ni un centímetro esta relativización que algunos quieren hacer de la lucha contra las drogas. Creo que hay que ser frontal en este tema, alejarla lo más posible, no es parte de la moda, no es ni parte del verano, ni parte de los tiempos. Yo creo que en eso hay que ser absolutamente firmes, y por lo tanto rechazo cualquier intento de despenalizar la droga, que es lo que dijo Toledo, que a mí me parece bien peligroso, porque en el Perú el consumo de drogas no está penado, lo que está penado es la producción y la comercialización. Y si alguien dice voy a despenalizar la droga, o estoy pensando en despenalizar la droga, no se está refiriendo al consumo, se está refiriendo por lo menos a la comercialización. ¿Qué significa eso? Que mañana vamos a tener, como sucede en algunos países de Europa, la droga al alcance de los chicos, en las bodegas, en las tiendas, en las farmacias, en cualquier lugar, a mí me parece que eso no debería ser. Me hace enseñar, como le hiciste Rodrigo Pastor, el tiempo, lamentablemente hoy no se ha ganado, ¿queda claro entonces su oposición también al aborto? Totalmente. Yo apuesto por la vida, creo en la vida, y creo que hay que buscar soluciones inteligentes. Alguien me dijo, ¿qué hacemos si a una niña, una chica ha sido violada, por ejemplo, tiene derecho? Mira, yo creo que hay que variar los procedimientos. Una chica violada es inmediatamente conducida de la policía al médico legista. El primer procedimiento del médico legista debería ser darle, tomar la píldora el día siguiente, para evitar que ella pueda tener un embarazo no deseado. Tú sabes que tienes 72 horas para eso. O sea, el procedimiento debería incorporar inmediatamente, evitar eso para que la chica no tenga que enfrentarse después al dilema de saber qué hago con este embarazo que no lo quiero. Y en el tema del matrimonio homosexual, para terminar, yo soy una persona que respeta a las personas que tienen una orientación sexual distinta. Las respeto. No es que las tolere, que algunos hablen de tolerancia, que es, bueno, ya estás acá, ¿qué voy a hacer? No, yo respeto. Es un concepto mucho mayor al de tolerancia. Respeto. Pero el respeto que puedo tener no incluye llegar hasta creer que podemos llegar a un matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y menos la adopción, supongo. No, mucho menos. Gracias, gracias, conversista Aurelio Pastor, muy amable por su participación. Amigos, no se vayan. Estamos en breve con Ángela Castillo, candidata al Parlamento Andino, con el número dos por solidaridad nacional. Aurelio Pastor va con el seis por el Partido Pristo. Gracias.